En este video podrás ver como pegamos los escudos y en general muchos de los detalles que tienen los fofuchos. Suscríbete al canal Manualidades Geniales. Entre más suscriptores tengamos, más videos con ideas geniales haremos para ti. Los escudos están hechos en el computador y se imprimieron en papel normal con una impresora común y corriente. Y simplemente se pegan al fofucho con pegantes de silicona líquida. Regálanos un me gusta, comenta y comparte este video y no olvides visitar nuestro sitio web www.misfofuchas.com